Y aquí atrás de nosotros, directamente de Paraguay para el Mundo, el Grupo Generación. ¡Arojéjú! ¡Venga! ¡Arojéjú! ¡Ale que siempre tu corazón sea un milagro toda tu vida lo voy a hallar de realidad! Y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad. ¡Bravo! ¡Uuuh! ¡Arojéjú! ¡Arojéjú! ¡Nos tienen que cantar algo en guaraní! ¡Sí! ¡Canta! ¡Vamos a irnos a una pausa cantando algo en guaraní! ¡Claro que sí! ¡Algo que tenga que ver con el frío! Porque la ola de frío está aquí en Estados Unidos y en México también. ¡Ahí está! ¡Y dice! ¡Canten algo en guaraní! ¡Canten lo que quieras! ¡Vamos a hacer una pequeña pausa! Pero más adelante, la ola de frío también está pegando bien fuerte en México. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Hay razón para alarmarse por las temperaturas récord? Además, señores, es pura tradición y lleva más de mil años. Acompáñenos a conocer una de las profesiones más antiguas del mundo. Y dicen que la buena música se pasa en generación, en generación. Aquí en casa, la música suena con el grupo Generación. La verdad, han roto muchísimos récords y han llevado su música por todo el mundo. Bienvenidos. Muchas gracias. Son ustedes muy amables. Realmente, bueno, llevamos muchísimo tiempo cantando juntos. Somos dos hermanos, un primo y estos dos jóvenes que están incorporados recientemente al grupo. Claro, bueno, Alejo. Y además, tengo entendido que tú eres uno de los jóvenes, de los pocos jóvenes que tocan este tipo de instrumento. El bandoleón, ¿cuándo empezaste a tocarlo y por qué te dio tanto interés en aprender este instrumento? Bueno, empecé muy niño. Mi señor padre también ejecuta este instrumento y más o menos va por herencia. Empecé desde los siete años. Desde los siete años. ¿Puedes tocar un poquito? Sí, cómo no. ¿Qué tan difícil es? ¿Es más difícil que el acordeón? Sí, es más difícil. Tiene otro mecanismo. A ver, un toco un poquito. ¡Eso! ¡Ay, granda pues! Ahora, en las presentaciones de ustedes fuera de su país, la gente paraguaya que se reúne a verlos y todo, ¿cuál es la canción que los hace a ellos suspirar? Bueno, cualquier canción que se cante, que sea tradicional del Paraguay, nosotros tenemos dos tipos de ritmos en Paraguay, que son la polca y la guaranía. O sea, a cualquier paraguayo, en cualquier parte del mundo, le conmueve ese tipo de canciones tradicionales de nuestro país. Allí estamos viendo algunos de los conciertos que ustedes han dado. Uno fue la presentación precisamente del disco. ¿En dónde es ese lugar repleto de gente? Este es en nuestra ciudad que se llama Villarrica del Espíritu Santo, que era vista a 170 kilómetros de la capital del país. Es una ciudad muy bonita, es una ciudad universitaria, donde hay muchísimos estudiantes, incluso del Brasil y de la Argentina. Oye, ¿nos puedes enseñar algunas palabras en guaraní? Por ejemplo, muy buenos días. Baixapa, Maiteí. Baixapa. Maiteí, Papeneco. En Baixapa. Ah. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Despierta América? Epal América. Epal América. ¿Qué bien te ves el día de hoy? Le llegó a la ponanitería este día. Ah. Una... ¿Cómo ahora sería? Una frase romántica. Roja y ju, cuñata, me ponanitería. No se ponen de acuerdo. ¿Qué me quisieron decir? Hay tantas palabras. Aroja y ju. No, que estás muy bonita. Sí, que estás muy bonita. ¿Y aroja y ju, qué quieres decir? Te quiero mucho. Ah, aroja y ju. Ajá. Gracias, aroja y ju. Y muchas gracias por estar aquí. A hui y juve. ¿Cómo? A hui y juve. ¿Te están molestándola? No, a hui y juve. Aroja y ju. Esta es bien bonita esa palabra. La tuya, por si de casualidad. Bueno, ¿qué les parece si nos cantan una canción muy bonita, dedicada a todos nuestros amigos paraguayos que nos están viendo? Y sobre todo a la mujer paraguaya, que es muy linda. Para ustedes aquí está el grupo Generación Paraguaya Linda. Adelante. A völlig común. Todos puedes ver. Gracias. Entre las flores que engalanan mi jardín, Sos la más linda paraguaya, se canva Yo te idolatro, mujercita guaraní Y en mis suspiros voy diciéndolo y votar Por eso quiero pregonar en mi cantar Toda la dicha que me brinda tu querer Hoy más que nunca sueño ser tu compañero Y vivir siempre a tu lado Paraguaya, mi morada Y en tu boca deliciosa libaré la dulce miel Al clamar tus labios se con embajer Formaremos nuestro hendido y serás tú la mujer Compañera buena dueña de todo mi ser Y si mañana llegan los rayos del sol Dan nuestra dicha con su luz a reflejar Con mi guitarra cantaremos al amor Y a los que sufren para mitigar su mal No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar Tú siempre alegre y yo dichoso te diré Cuánto te quiero paraguaya, mi adorada Mujercita idolaterada, dueña de todo mi ser De tu boca deliciosa libaré la dulce miel Al clamar tus labios se con embajer Formaremos nuestro hendido y serás tú la mujer Compañera buena dueña de todo mi ser Compañera buena dueña de todo mi ser ¡Bravo! ¡Vénganse muchachos! De verdad, muchísimas gracias por este regalo tan bonito que nos han hecho Y ya saben, Grupo Generación, esta canción está incluida en su más reciente disco De grandes éxitos, felicidades Y qué les parece si nos vamos a una pausa No sin antes con la invitación que cuando estén aquí Vengan a nuestra casita porque nos encanta su música y su tradición ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Pero cantando algo ¡Cantando! ¡Sí! ¡Que suene el bandoneón! ¡Que suene el bandoneón! ¡Que suene! ¡Venga! Lo que quieras ¡Échale! ¡Ahí va! ¡En vivo! Y dice... ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Sí! ¡Ok! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Vengan, dame! ¡Vengan! ¡Echale! ¡Es un baño y más! ¡Dele, déle, déle! ¡Eso! ¡Pájaro! ¡Dele, déle, déle, déle! ¡No!